Clack in baby, viene el camaleón, Dario J la voz de la calle Y parro pelado con regalos, ustedes nos conocen ya No se quiera ver Por la noche, me estoy durando una vuelta por el coche Que suena el móvil, suena mía y me llaman Que sale fiesta y que si yo tengo ganas que me quede derramar Que esta sola en la disco con el combo esperándome Y también que la he visto a ella buscando Que no esta sola y que vino con amigas pero no a jugar No se controla y me espera en la disco pa' conmigo bailar Pa' conmigo bailar Y voy, voy pa' la discoteca yo voy Buscando a esa beba que me gusta Y como estas en vivo, cuidado y no te metas en un lío Y voy, voy pa' la discoteca yo voy Buscando a esa beba que me gusta Y como estas en vivo, cuidado y no te metas en un lío Y con el clave, venimos trabajando mucho tiempo atrás La voz del barrio es camaleón musical Suena sencillo si se siente de verdad Si por si en humildad Nos fuimos pero encima con elción de Kikla Pa' ponerte a brincar la discoteca Esa nena me llama porque sabe que se inquieta Si yo le meto tiempo, a ella le gusta mi flow Y tú te vienes a mi show En el club, escucha el sonido de la noche Tacones, mujeres bebiendo alcohol Casando en la barra sin reproche Yo sé lo que tú quieres sentir calor Estás ansiosa, coge si me llamas Ven, no lo dudes y vámonos No lo pines solo para verte en mi cama Aquí estoy yo Y voy, voy pa' la discoteca yo voy Buscando a esa beba que me gusta Y como estás encendido Cuidado y no te metas en un lío Y voy, voy pa' la discoteca yo voy Buscando a esa beba que me gusta Y como estás encendido Cuidado y no te metas en un lío La noche está perfecta, pago y arroje la lenta Que tal si tú te pegas, mami, tú me calientas Dile conmiga que no se quede en la puerta Que pase el VIP y yo pago toda cuenta No, pero pare de pedir alcohol Esto se hizo hasta que salga el sol La noche está para los dos Y vámonos Que no pare de pedir alcohol Esto se hizo hasta que salga el sol La noche está para los dos Y vámonos